Y lo último que puedo decir es Pura Vida y a la Madrid. Pura Vida y a la Madrid. Pura Vida y a la Madrid. ¡Gracias! Si con ilusión das lo mejor de ti, nos haces soñar, eres orgullo nacional, por eso es que los ticos cantamos contigo. ¡Gracias! Nuestros sentidos blancos, azul y rojo Un solo corazón, somos un solo corazón Él es grande que yo Nos hace soñar, eres orgullo nacional Por eso es que los chicos cantamos contigo Arriba Costa Rica Pura Vida y a la Madrid Todos los chicos cantan Pura Vida y a la Madrid Y en el mundo se canta Pura Vida y a la Madrid Pura Vida Pura Vida y a la Madrid Pura Vida y a la Madrid Pura Vida y a la Madrid Pura Vida y a la Madrid